La historia se escribió así. La historia se ha iniciado por las tropas al mando de Juan Franco Bidó duraría 11 meses. La crisis, sin embargo, tendría un desenlace funesto, pues los santiagueros cayeron en el error de permitir el regreso del exiliado Pedro Santana, quien formó un ejército para sumarse a la lucha contra Báez, pero que, sorpresivamente, se quedó él mismo con el poder, traicionando al gobierno del Cibao que luchaba, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.